Miren, aquí estamos grabando algo peculiar y especial de aquí de Capilla de Milpillas Porque qué es la Capillas y los personajes, miren, acá llega todo el mundo a ver, a ver qué está pasando Pues qué está pasando que estamos entrevistando a todos los personajes de Capilla Buenas tardes señor, ¿cómo se llama? Francisco Cornejo Hacénez Ah, perfecto, ¿y cuántos años trabajando en esto? Como unos 45 yo creo años O sea que tiene mucha ahogante la gente aquí en Capilla, bien a gusto, se meten a trabajar y no se rajan No nos rajamos Entonces ya bien conocido donde quiera A mí me dijeron que lo conocen por un grito, ver, échiselo Oigan, además que por gritón Ay, échale, pero qué grita, oigan, para que brinquen los demás Ay, caña, ay, brócoli Sanoria Eta del lapio No, pues le vamos a conseguir este champa como bocina en la región de los altos, oigan Para que promocione a todas las cotorras, a ver si salen casadas A ver si salen casadas Que se regresen los norteños por ellas, ¿verdad? Ay, ay Luego, luego No, y qué anécdota nos puede contar, qué cosas divertidas ha vivido No falta la viejita que se le zafa toda la bolsa, tira todo, ¿o qué? La viejita y todo, ¿verdad? ¿No le han propuesto matrimonio nuevamente? No, pues ya cuál matrimonio, si ya estamos en última Pero en aquellos años sí conoció al amor de su vida Ah, y en aquellos años era alegre y todo, pero ahora ya no pasa nada Ay, no pasa nada, los años no pasan en balde, oigan No pasan en balde Se quedaron nomás con lo bonito Aunque se arrugue el cuero Muchísimas gracias por esta entrevista, que Dios me lo bendiga Ánimo Ok Que regresen todos los norteños Ándale Que regresen Que regresen Aquí estamos en los altos de Jalisco Dios los bendiga Gracias ¿Por qué me apoyaba?